Por la sangre de Jesús libre estoy Si me pides en Cristo Pues a nadie te veré Que momento glorioso es para mí Por la sangre de Jesús libre estoy Por la sangre de Jesús salvo estoy Él ha muerto en la cruz para darnos salvación La victoria de Jesús es de mí Que momento glorioso es para mí Que momento dichoso es para mí Si me pides en Cristo Pues a nadie te veré La victoria de Jesús es de mí Diablo en el mundo estás vencido Mi Jesús te derrotó Con su muerte en la cruz La victoria de Jesús es de mí Pobre diablo vencido Ya está Pobre diablo vencido Ya está Mi Jesús lo derrotó Con su muerte en la cruz La victoria de Jesús es de mí La victoria de Jesús es de mí Pobre diablo vencido Ya está Pobre diablo vencido Ya está Mi Jesús lo derrotó Con su muerte en la cruz La victoria de Jesús es de mí En su santo nombre de mi Padre he confiado Con su poder me he salvado Con su poder me ha sanado Aleluya Te amo mi Jesús En su santo nombre de mi Padre he confiado En su santo nombre de mi Padre He confiado Con su poder me ha salvado Con su poder me ha sanado Aleluya A mi Salvador Con su poder me ha salvado Con su poder me ha sanado Aleluya A mi Salvador Santo Espíritu Divino Hoy desciende Santo Espíritu Divino Hoy desciende Más ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Oh amado Espíritu Santo Divino Hoy desciende A mi vida Y consuela Mi alma Más ya no vivo yo Más Cristo vive en mí En los santos nombres de mi Padre He confiado En los santos nombres de mi Padre He confiado Con su poder me has salvado Con su poder me has salvado Oh amelo y a mi salvado Con su poder me has salvado Con su poder me has salvado Oh amelo y a mi salvado Santo Espíritu Divino Hoy desciende Santo Espíritu Divino Hoy desciende Más ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Oh Cristo, Cristo amado Alumbra pues mi Padre Alumbra pues mi Padre Para llevar tu palabra A pueblo desconocido Oh Cristo, Cristo amado Alumbra pues mi camino Para llevar tu palabra A pueblo desconocido Alumbra pues mi Padre Cristo es mi salvado Alumbra pues mi Padre Es mi Espíritu Santo Es mi fortaleza Muchas vida Muchas vidas Señor Aún no te conoce Más ya no vivo yo Ayúdanos a llevar tu palabra Más ya no vivo yo Ayúdanos a llevar tu palabra Oh Cristo, Cristo amado Alumbra pues mi camino Para llevar tu palabra A pueblo desconocido Oh Cristo, Cristo amado Alumbra pues mi camino Para llevar tu palabra A pueblo desconocido Jehová es mi Padre Cristo es mi salvador El Espíritu Santo Es mi fortaleza Jehová es mi Padre Cristo es mi salvador El Espíritu Santo Es mi fortaleza Pueblo de Jesucristo Canta tu victoria Nunca desmayes en las pruebas Canta tu victoria Hermano Nunca desmayes En la lucha Canta tu victoria Hermana Nunca desmayes En la lucha En las pruebas Y en las luchas A nuestro salvador Tenemos En las pruebas Y en las luchas A nuestro salvador Tenemos Canta tu victoria Canta tu victoria Ya tenemos Una corona Y ganancia Allí en el cielo Ya tenemos Una corona Y ganancia Cuando morimos Nada llevamos De esta tierra Allí en el cielo Ya tenemos Una corona Y ganancia Aleluya Canta tu victoria Canta tu victoria Hermano Nunca desmayes En la lucha Canta tu victoria Hermana Nunca desmayes En la lucha En las pruebas Y en las luchas A nuestro salvador Tenemos En las pruebas Y en las luchas A nuestro salvador Tenemos Cuando morimos Nada llevamos Ni riqueza De ganancias Cuando morimos Nada llevamos Ni riqueza De ganancias Ahí en el cielo Ya tenemos Una corona Y ganancia Ahí en el cielo Ya tenemos Una corona Y ganancia En las luchas Y pruebas Mi hermano Nunca desmayes Siga adelante En el camino Del señor Siga adelante Siga adelante Siga adelante ¡Gracias!